Vamos a hablar de uno de los temas que recién anticipábamos, esta novedad que lamentablemente tiene que ver con una cuestión que está también en boga tanto en Argentina, los robos, robos de vehículos. Bueno, en este caso, dos argentinos han desarrollado la posibilidad que tiene de, bueno, actuar rápidamente sobre un eventual robo. Han desarrollado un sistema antirrobo, un software que permite detener, por ejemplo, un vehículo con solo tocar el celular. Bueno, toda una innovación que parece que no tiene pares en el mundo. Y nos vamos a poner en contacto con uno de sus inventores. Vamos a ver la nota, primero, si te parece. A ver, vamos. Vamos a ver qué nos dice. Para corte de combustible, supónganse que nos roban el vehículo, nos roban el vehículo y nosotros tenemos que proceder a detenerlo y a ubicarlo. Sí, procedemos acá, procedemos a cortarlo. Pacho, deberás colocar la contraseña para que me encargue de detener a la unidad. Ponemos la contraseña. Confirmamos. Pacho, detentre enseguida el vehículo. Y ahí el auto se para. Ahora vamos con la segunda demostración, lo que es ubicación por detención sensoriado. Agitamos el teléfono nada más. Pacho, me agitaste. Detente el vehículo y te daré la ubicación del mismo. Bueno, con tan solo agitar el teléfono, el vehículo se detiene, como lo pueden ver. Con tan solo agitar el teléfono, nosotros detenemos al vehículo y nos arroja la ubicación. Forma automática, sin tener que apretar botones. Ya sabemos que está otra vez acá, calle Zupisich entre Belgrano y Rivadavia. Bueno, realmente una novedad y que tiene que ver con este tema tan urgente de los robots. Ahora sí, Marina. Bueno, vamos a ponernos en contacto con uno de los desarrolladores de este invento. Le damos la bienvenida a Leandro Groves. Leandro, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, un gusto saludarte. Qué interesante que se pongan a pensar en estos términos también, ¿no? Generar este tipo de desarrollos por aquí. Contanos cómo surge la idea y a partir de allí, ¿qué? Sí. Les comento. La idea nació en el año 2018. Mi socio, que es especialista en electrónica, Medina Gustavo, que nos conocemos desde hace muchos años, desde el año 2010. Él era mi jefe en el puesto de trabajo que yo tenía. Trabajaba programando los modems de banda ancha de Speedy, en ese tiempo de telefónica. Y siempre destacó las habilidades que yo tenía para programar. Y compartíamos esas cosas en común, que era la pasión por la electrónica y la pasión por la informática. Y yo entro a trabajar para el Estado hasta el 2018. Y en el 2018, por un problema, bueno, perdí mi trabajo. Y tuve la idea de, bueno, ¿qué hago? Soy profesional, fui, estudié, fui a la facultad. Yo tengo la tecnicatura superior en informática, especializado en desarrollo de plataforma de software e inteligencia artificial. Y bueno, me dije, bueno, es hora de hacer algo. Y lo vuelvo a llamar a Gustavo para ver si podía volver a trabajar en mi puesto de trabajo que había dejado hace ocho años, en ese tiempo. Y me dijo Medina, Leandro, voy a ir a Buenos Aires. Él estaba en las Guayanas Francesas, creo que es en el norte de Sudamérica. Y me dice, bueno, vuelve para acá y nace la idea de, bueno, mira, tengo información de los sistemas de rastreo satelital, funcionan así, así, en la cual la gente contrata un servicio, contrata un, ¿cómo se llama?, un seguro. Y a la vez ellos te lo colocan y te lo descuentan todos los meses o te lo evitan o te lo cobran todos los meses. Bueno, en ese tiempo estuvimos estudiando que él lo manejan las operadoras, las operadoras, o sea, vos llamás y la operadora te dice dónde está el auto y vos lo vas a buscar y lo encontrás ahí. Nosotros estuvimos analizando como profesionales qué es lo, cuál es la metodología nueva que podíamos aplicar. El hecho de recuperar el auto de forma automática y que sea personal, personalizada. ¿A qué voy con este tema de personalizado? El hecho de que, por ejemplo, empezamos con una plantilla y al principio suele era apretar botones, apretabas el botón para cortar combustible como lo vieron ahí en la primera demostración y después otro para encontrar el vehículo. Ese fue el primer logro que logramos. A pesar de que Gustavo Medina es él también el innovador en la parte electrónica, el primer dispositivo que es inalámbrico. O sea, estamos hablando de un rastreador que es totalmente inalámbrico, que prácticamente no tiene cable, solo se enchufa. Por otro lado, a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, logramos innovar en lo que es, por ejemplo, todo lo que digamos, en lo que es la modulador de voz. Que en el modulador de voz, por ejemplo, vos hablas, o sea, vos le decís al auto qué es lo que tiene que hacer, pero en ese tiempo no teníamos la idea de que el auto respondiese por cada cosa que le pedíamos. A medida que fue pasando el tiempo, salió la idea de hacer que el auto tenga, por ejemplo, decís autodetenete y el auto se detenga, pero que a la vez conteste todo lo que nosotros le preguntamos. Y ahí no vamos en lo que es la inteligencia artificial. Le dimos la capacidad al vehículo de que pueda razonar, de que pueda contestar todo lo que se le pregunta, inclusive no solo con temas vehiculares. También tiene algo en su base de datos, tiene cargada temas de temática, por ejemplo, lo que es control del tiempo, velocidades, inclusive también puede pronosticar el tiempo. Vos le decís al auto, auto, me pronostica cómo va a estar hoy a tal hora y el auto te dice a tal hora va a llover o a tal hora no llueve. Si le abren una puerta directamente te avisa, te dice, de acuerdo a cómo te llamas, te dice, bueno, esto es así, me están abriendo una puerta, no sé, Roberto, Roberto, ayúdame, me están abriendo una puerta. O sea, hoy en el año 2020, que terminamos de desarrollar la inteligencia artificial, el auto hoy tiene la capacidad, por ejemplo, de razonar, de pensar y de hablar con una persona como basado en la idea de, bueno, del famoso auto fantástico de la película, la cual el auto se comunica con vía voz, con el usuario, por el celular, como lo vieron en ese tiempo. Por ejemplo, ahí estaba haciendo la demostración en ese video con el celular de una persona y esa persona, como pueden ver, el sistema reconoce a esa persona porque lo nombra por su, como es, por su nombre. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo fuimos acomodando nuevas ideas, como por ejemplo, el novedoso sistema por código QR, como lo pudieron ver, en la cual son tres imanes de heladera, que es uno para ubicar, otro para restaurar y otro para detener al auto, la cual vos escaneas, detenes al auto y te da la ubicación. Después, a medida que fue pasando el tiempo, nos llevamos a este año, la mitad del 2021, y empezamos a pensar una cosa, empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si me roban el auto primero? Y tiene que ser práctico, porque en un momento de que a mí me llegan a robar el auto, me roban el auto, me sacan el vehículo, me lo sustraen, yo no puedo estar pensando en hablarle al vehículo, en apretar botones o en escanear un código. ¿Qué mejor forma que agitarse el teléfono, detenes al auto y te manda a la ubicación? Bien. Leandro, bueno, pero ¿qué vehículo hay que tener a partir de qué modelo, qué condiciones tiene que tener el auto para poder aplicar este sistema? Sí, lo implementamos a medida que fuimos escuchando, que fuimos innovando, porque el sistema lo trabajamos todos los días, todos los días lo estamos innovando, todos los días lo estamos... O sea, depende de un servidor, que en este caso lo administro yo como programador, como desarrollador, bueno, la idea es, hemos escuchado mucho de la gente que dice, ¿y mi auto qué ando? ¿Qué pasa si mi auto es de los 60, de los 70? No importa, nuestro Scorpion se adapta a todos los vehículos, inclusive ya tenemos Ford Falcon, Torino, Parlanchines, que hablan con la gente en la calle. Bueno, toda una particularidad que pase alguien y te vea hablando con tu auto también, ¿no? Sí. Y después también escuchamos la cuestión de la gente, ¿qué pasaría si a mí me sacan el celular? Porque lo primero que hace la persona es, bueno, me sacan el celular y a la vez me sacan el auto. ¿Cuál es la idea que desarrollamos? Implementamos nuestro propio sistema recuperador de celulares pensado en, siempre aconsejando a los clientes o a las personas que en nuestro sistema esté instalado más de un dispositivo, mínimo dos celulares o tres. Si a mí me sacan, un ejemplo, el vehículo y el celular, yo desde otro celular con el sistema puedo detener al auto, ubicarlo y por otro lado ver el celular, dónde está, recuperarlo y apagarlo. Pensado, el Scorpion está pensado para recuperar celulares y recuperar autos en tiempo real. Bien. Leandro, ¿en qué fase de su desarrollo está este invento? Digo, ¿ya es accesible, tiene un nombre, se puede bajar la aplicación? No, no, les comento, el tema de la aplicación va con la compra del producto. Como nosotros somos una empresa muy joven, nos estamos cuidando mucho de las multinacionales, de las extranjeras, más que nada de las estadounidenses, de las empresas chinas. Somos muy chicos, o sea, todos, recién estamos expandiendo, pero sí, ya tenemos varios clientes, tenemos varias sucursales que venden nuestro producto. Y a la vez, ya que los tengo acá, les quiero mostrar, esta es la patente de invención, la patente a nivel nacional y a nivel internacional, aprobado por el INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que hace que nuestro producto sea único en el mercado, único en el continente y único en el mundo. Convirtiendo a la República Argentina en el primer país en desarrollar la inteligencia artificial para, contra el delito vehicular. Bien, bien. Felicitaciones de nuevo, Leandro, por este desarrollo. No, muchas gracias. Decir además que siempre lo conveniente cuando te pasa un robo, más allá de que conozcas dónde está, es solicitar la presencia policial, ¿no? Gracias, Leandro. Sí, sí, el tema de lo que es la presencia policial, una vez que, por ejemplo, con el tema solamente de inteligencia artificial por voz, el escorpión ya comunica directamente con el 9-11. Bueno. Bien. Gracias, Leandro, que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes, que tenga. Un abrazo, hasta luego. Muy amable. Gracias. Gracias.